Viene de Colombia Su tierra natal Llega a pagar Cambiando la historia Trae en su memoria De Cristo el camino Unió su destino Con los marginados Sueños postergados De los campesinos Sueños postergados De los campesinos Jesús es un hombre Es Héctor Gallego Testigo certero Del Dios de los pobres Guarda ya en su nombre Augurio camino Como otro era Cristo Cercano al que sufre Su vida conduce A los campesinos Su vida conduce A los campesinos Música 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 ¡Gracias! Sabe bien callar, pa' que el pobre hable Una voz que arde, que da libertad Seguro en verdad, no gusta el tirano Buscando, buscando, quitarle la vida Porque él está a ruina, planes inhumanos Porque él está a ruina, sus planes inhumanos ¡Gracias! 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 Héctor el amigo, este hermano nuestro Tus ojos despiertos, abriendo caminos Con los campesinos, allá en Santa Fe Buscando aprender, abriendo horizontes Que muestran por dónde hay que recorrer Que muestran por dónde hay que recorrer Que muestran por dónde hay que recorrer